Estas son las enfermeri desde el mes de abril, 13 de 1866, segundo ataque de los austriacos contra el fuerte de Suyaltepec, 23 de 1866, tercer ataque contra el fuerte de Suyaltepec, 26 de 1866, último ataque de los austriacos, hermano Hildo Sarmiento carga contra los invasores y responde en fuga hacia Xcatlán. Estas son las enfermeri desde el mes de mayo, 5 de 1928, por acuerdo de la 31ª legislatura del estado de Oaxaca, se otorga a Tuxtepec la categoría de ciudad, 6 de 1978, inician oficialmente las actividades de la Casa de la Cultura, 11 de 1844, se expide la ley que convierta a Tuxtepec en cabecera judicial de la región, 11 de 1911, las fuerzas comandadas por Sebastián Ortiz, toman la hacienda de la Malsaga y liberan a los enganchados y yanquis hay esclavizados, 20 de 1979, se le impone el nombre de Víctor Bravo Aguja a la Casa de la Cultura de Tuxtepec. Estas son las enfermeri desde el mes de julio, 19 de 1538, los terrenos de Tuxtepec quedan bajo la jurisdicción de la corona, sin posibilidad de ser encomendados o repartidos a españoles. 21 de 1958, debuta Flor de Piña en las festividades de la Gelaexa en Oaxaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!